bueno entonces qué tal se siente rossi y javier bien 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 ok usted tampoco cansadita no es cierto como como así cierto también y hasta aquí hay afuera para llevarlo a ellos porque está más frequecito un ratito en el carrito a ellos y en el hino los demás y vamos a los chorros y ustedes se bajan y caminan porque está por la cosa no puede llegar arriba hasta allá y no está este la hueva es que está trabajando estamos trabajando trabajando ahorita ya entonces los demás los demás están trabajando se quedó todavía la mona la yoana la vi la garza la alejandra la hueva se quedaron trabajando todavía la vida anda en movimiento y ya no vamos a ir nosotros también a trabajar porque sólo y y y y y y y una vez y no trabajadora y a ver y y y y y y y como le cuesta le cuesta razonar nunca viva y 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 la sensación es diferente cuando está aquí ya y jajaja y ajá más lejos y i marriage La tele se ve muy grandota, ¿no? ¿En la vida real? ¿En la vida real? Son muy malgados todos. Es que estamos en forma. Chugar, mira cómo está, bebé. Ajá. Oh my God, es un niño. Es un hombre. Un hombrecito. Uuuh. ¿Y cómo que le peinaba en nalgas? Ah, sí. Peinadito Kelly. Peinadito Kelly. Peinadito. 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 Hoy me lo voy a hacer. Sí, le voy a hacer. Ajá. Hay que decirle que sí. Qué bonito. No, es que ella también se va a hacer una mentira. Ajá. No, no soy guapo. Los hombros. Pero, Rosy. Rosy, ahí está Paul. Parece a Tom Cruise. ¿Los dos están? Ajá. No se sientan en uno ni el otro. A ver. A ver. Sí, aquí y en muchos lados también. Vuela, Paul. A ver. No, porque yo tengo para escoger. Yo no soy de izquierda. Porque también, pues, oye, está guapo, pero tú, si estás para escoger, porque tú estás muy bonita. Ah. Ya ves. Obviamente. No estoy siendo escéntica tampoco. Está linda. Está muy bonita. Sí, gracias. Me gusta mucho su permita, su nariz. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Lo que pasa es que la envidia me tiene. Vuela, la envidia dice. Es porque era nenita, él es feo. Vuela, nano. Vuela, cráf. Dice que tus ojos es lo único que le gusta a ella. Es lo único que le mira a ella. Vuela, nano, dice que ni los ojos te mira ya ella, dice. Ya prácticamente no te mira nada Literal Entonces Rosy, mire, tenemos Dos opciones donde ustedes se puedan quedar Allá la tercera planta Pero quizás Pues si hay que subir muchas escaleras Para llegar hasta arriba Y tenemos la opción de que se quede Con su hija donde está ella en la casa En la casa de las muñecas Así que ustedes eligen Allá no hay escalera y casita Pero también allá está cerquita Sí, sí Sí, es como Es como un anexo Si se puede decir Ajá, está más plano Aparte van a tener un carro Para que vayan de allá para acá y de aquí para allá Ajá No, los orientos Ahí cabemos nosotros Exclusivo para ellos No, no, no Ah, ahí en la casa de va a ir de comida Ahí duerme Aquí en la casa de la hija solo al abrir el portón afuera ah la diferencia ahí tienen cocina, refrigerador pueden hacer su desayuno bueno ellas la pueden cocinar a ustedes así como ellas no cocinaban allá ustedes la pueden cocinar ahora así es de que ahí está un cuarto para ustedes donde se pueden quedar así que si gustan los podemos llevar ya a conocer aquí están las maletas de ustedes hermano no están bien o sea que todavía no lo pudo recuperar todas las maletas así como venimos y las de manos nada tampoco nada y lo peor fue que nos dieron unas cosas los carry-ons y pues dijeron que estaba el avión muy lleno y el que quería voluntariar cuando está cargando pues hay un parco de fotos es un parco de fotos uno de los dos y caminaron con otra aerolínea ajá con tres o tres más no con la abuela sí a vianca a vianca a vianca y ellos obviamente no van a saber nada de su maleta porque era la otra aerolínea encargada exacto lo único que sí hicieron que sí pusieron el reclamo por nosotros porque a vianca no estaba no estaba nadie ahí ajá se nos dieron de un día a dos días probar cocinas a buscar cargantes han dicho que posiblemente para la noche hoy sí de Dallas se los mandaban ah probable sí hoy llegan los vuelos de Dallas cierto iban a llamarnos ah pero el vuelo de las 11.30 a la noche es que tenía que haber venido el vuelo de ayer sí tenían que haber llegado ustedes con América no han hablado todavía no bueno eso es secundario lo importante es que ustedes están bien y están acá ¿verdad? sí pero mañana vengase para mañana con una comunicación se comunen con usted sí nos dieron un número de todo ¿para dónde hablar? ¿dónde va? y luego no nos podían no nos podían haber mandado pero no saben como aquí no nos van a sacar no sabemos que tener la carta como sé por la casa de mi ciudad o sea alguien va a recibir sobre un queje mejor a ver cómo nos esperamos no llaman y tienen que venir a dejarlos acá no hay problema ellos mandan un taxi o algo y mandan la maleta y toman todos por acá sí sí al menos en eso son responsables de hacérselas llegar sí 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 mira aquí ve si le puede prestar ropa mientras o algo igual no sí también también sí sí entonces 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 el taxi de ellos el conductor entonces vamos nosotros no mejor no sólo vamos voy hoy y estos pobrecitos que vayan a trabajarnos entonces vamos a ir a ubicar con ano y te chivénse a trabajar por favor ya no los quiero ver aquí si hay que hay que cortar la tierra y hay que hay que echarla ya aquel hoyo que está ahí no eso no eso de eso no eso no usted ni para eso sí hay que preparar ahí así que no hay realidad la tanta parte me vaya a trabajar mire cuando es de trabajo esta le gusta hacer de la que me tiene con una duda desde que estaba allá no el único que sabe es el papá héctor y ahorita pues yo le platico y así porque es algo algo muy bonito pero es algo secreto muy grande y pues se tienen que estar todos de acuerdo porque pues es no es mi lugar para decirlo sí dígamelo y para mí y 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 no y los y el y Es que así como la tiene ella, lo que no le gusta estar, porque a ella una duda, así como la tiene usted ahorita, ella va a estar, y que es, dígame, ahora tiene que decirme, o sea, eso, esas dudas así ella. Por eso se hizo así, porque nunca me contesta. Ah, sí, cierto, verdad, cierto. Y se puede saber. Uy, que la deje así, con duda ella, eso es como. Sí, hasta que se vaya, le dice. Ah, sí, 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 hasta el día que se vaya a ir, entonces ella le puede decir, ah, era esto, ah, eso era. Entonces cuando yo les diga y les pregunte lo que sí puedo, entonces sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, ya, ya. No, vamos a ir a enseñar la casa ahorita, a acomodarlo ahí en el cuarto, que dejen la maleta y... Ya, ya, ya regreso, voy a por algo de tomar, no?